Ella es Patricia Vargas, una generaleña que es parte del grupo de atletas del Cantón que estarán en el Ironman 70.3 en Playas del Coco este fin de semana. Ella cuenta como tiene medio año de prepararse para este evento. Yo tengo seis meses de estarme preparando, más bien es muy poquito tiempo porque tuve un contratiempo ahí de una lesión. Pero sí ha sido bastante difícil, cansado, porque uno tiene que entrenar de lunes a lunes. Patricia realizó un gran esfuerzo durante todo este tiempo y confiesa como pensó en algún momento en decir adiós. Entonces sí ha sido bastante cansado, inclusive he estado en un punto de que me he querido retirar, pero la motivación de otros es la que me tiene aquí, digamos. Porque sí, en un momento quise retirarme porque no creí que fuera tan cansado la preparación. Pero ahora por su mente solo pasan cosas positivas para enfrentar este enorme reto. Orgullosa, emocionada, sí. Una generaleña que será parte de los 2.000 atletas que se enrumban a Playas del Coco.